En el marco de las festividades del Mar Bermejo, familiares y amigos de Tony Flores recibieron un reconocimiento dirigido al comediante, como muestra de apoyo y solidaridad por esta etapa tan difícil por la que está atravesando. Luego de la presentación de la Orquesta de Cámara Juvenil de IMCA, el director de la dependencia y organizador de este magno evento cultural, Mauro Barrón Robles, entregó a Rosita Flores, hermana de Tony, este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Guaymas. También además un grupo de amigos del comediante entregaron otro reconocimiento, donde plasmaron las muestras de cariño y apoyo de la gente. Previo a esto, los familiares de Tony Flores compartieron un video de lo que ha sido su trayectoria hasta antes, de que la esclerosis múltiple le impidiera moverse. Él nació el 29 de agosto del 49 en Sonora, en el puerto de Guaymas, al que él cariñosamente dice... Por su parte, el cantautor guaymense Raúl Enrique de la Mora interpretó un corrido que compuso al comediante, el cual señaló como un merecido homenaje en vida a su entrañable amigo Antonio Flores. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales, las noticias Guaymas.